Bienvenidos todos a esta nueva Masterclass, esta primera Masterclass del módulo que hemos denominado Metodologías para la Innovación, Gestión de Proyectos y el Emprendimiento. En concreto, en esta primera Masterclass explicaremos la metodología para innovar en empresas existentes y analizaremos en qué medida su aplicación sistemática evita factores comunes que se dan en empresas que fracasan a la hora de innovar. Ese es el primer objetivo que hemos marcado en el módulo y en esta Masterclass revisaremos ese primer objetivo. Veíamos en clases anteriores cómo innovando de una forma eficaz las empresas pueden desarrollar ventajas competitivas tanto en términos de diferenciación como de mayor eficiencia y ganar por tanto en competitividad. Pueden también aumentar su rentabilidad, pueden mejorar la satisfacción de sus clientes, pueden mejorar la satisfacción de sus empleados e incluso podrían llegar a crear profundos cambios en un sector reinventándolo completamente, la teoría de los océanos azules. Incluso veíamos también en clases anteriores que para que innovar es también incluso importante de cara a una mera supervivencia empresarial porque la mera repetición de una actividad ya no garantiza el éxito sino que puede ser sinónimo de fracaso y conllevar la desaparición de la empresa. Por todo ello muchas empresas están decididas a innovar pero no todas tienen claro cómo abordar ese proceso porque innovar es mucho más que tener una buena idea. En la clase de hoy vamos a exponer por tanto una metodología de innovación para empresas existentes tradicionales, es decir, no innovadoras o con poco grado de innovación. Dicha metodología basada en 10 pasos que vamos a ir revisando uno a uno, a través de esta metodología la empresa podrá abordar el proceso de innovación de una forma mucho más ordenada. Comenzando con la metodología de los 10 pasos, al primero de ellos le hemos denominado fijar el rumbo, saber dónde queremos ir. Porque las empresas son, en cierto modo, como las personas. Los seres humanos somos más eficientes y quizás más felices cuando tenemos claro el sentido y la dirección de nuestra vida y ésta es coherente con nuestros valores éticos y no entran en contradicción. Con las empresas ocurre algo similar. Fijar el rumbo es clave para poder desarrollar después estrategias que sirvan para alcanzar los objetivos fundacionales. Aunque cueste creerlo, muchas empresas no tienen rumbo o mantienen el mismo rumbo que cogieron el día de su fundación. En ese contexto, encontrar de nuevo el rumbo es una tarea previa a todo el proceso de innovación. El rumbo las empresas lo formalizarán en los manuales organizativos a través de conceptos como la misión, los valores y la visión. Pero para ello, para poder definir y marcar ese rumbo que a alto nivel se marque la empresa, la empresa deberá reflexionar por qué razón quiere innovar, en qué quiere innovar, quién va a innovar dentro de la organización, cómo va a innovar y cuándo o en qué plazos se da la organización para innovar. Todo ello, al final, ese rumbo habrá que concretarlo en un objetivo o unos objetivos a alto nivel que sirvan de referencia en la organización. Unos objetivos a medio o largo plazo, uno o tres años, con la meta, digamos, que la empresa se fija, meta a conseguir. Ejemplos, por ejemplo, o algunos ejemplos de cómo empresas han fijado los objetivos en términos de innovación, hay empresas que se han fijado como objetivo lanzar un nuevo producto o servicio por área de negocio cada año. Otras compañías se marcan como objetivo que el lanzamiento de nuevos productos o servicios alcance un determinado porcentaje, por ejemplo, el 25%, en términos de facturación sobre el total de las ventas. En cualquier caso, es muy importante revisar ese rumbo que tiene la compañía y tratar de fijar el nuevo rumbo y alinearlo con todo el proceso de innovación que se quiera emprender. El segundo paso es revisar el modelo de negocio. Ese modelo de negocio que en clases anteriores hemos explicado cómo tiene cuatro grandes bloques. El bloque relativo a la propuesta de valor, el bloque relativo a los clientes y a los segmentos de mercado, el bloque relativo a la cadena de valor e infraestructura y, por último, el bloque relativo a las finanzas. A través de ese modelo de negocio respondemos a preguntas como qué es lo que ofrecemos, cómo nos diferenciamos, a quién damos servicios, cómo ofrecemos o cuál es nuestra cadena de valor y, en suma, cuál es la ecuación de beneficio. Es decir, cuáles son los costes y cuáles son las fuentes de ingresos que justifiquen la rentabilidad de ese modelo. Para trazar o para levantar ese modelo en la empresa existente, ese modelo de negocio en la empresa existente, hemos explicado en clases anteriores el modelo Canvas de Alex Osterwalder con esos nueve elementos que conforman esos cuatro grandes bloques que acabamos de comentar. Es importante el tener, digamos, y el revisar en una empresa existente el modelo de negocio vigente por dos razones. Primero, porque es fundamental que todos los empleados compartan esa misma visión y hay veces que preguntando a diferentes empleados el modelo de negocio que tiene la empresa en la que trabajan te pueden dar, digamos, respuestas muy dispares. Es muy importante alinear y compartir ese modelo de negocio todos los empleados, sobre todo si nos vamos a plantear posibles innovaciones también sobre el modelo de negocio. Y, en segundo lugar, porque, digamos, reflexionando y levantando ese modelo de negocio y teniendo a muy alto nivel la visión del modelo de negocio que explota la empresa, se pueden detectar o la empresa podrá detectar carencias y posibilidades de mejora sobre ese modelo de negocio. Hemos fijado el rumbo, hemos revisado como pasos previos el modelo de negocio existente. El tercer paso, al tercer paso lo denominamos analizar los vectores de crecimiento, es decir, extraer cuáles son las tendencias generales, tendencias del sector que podrían tener impacto sobre nuestro modelo de negocio o impacto en nuestro sector. De esa manera, nos permitirá adelantarnos al futuro y orientar la toma de decisiones en la dirección innovadora más adecuada que más interese a la compañía. Posibles tendencias que se observan en generales, que se observan hoy en día en la sociedad, son, por ejemplo, experiencias de usuario cada vez más emocionales, el uso cada vez más intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, la integración cada vez mayor de las redes sociales en los modelos de negocio y los procesos cada vez más colaborativos, tanto con clientes como de persona a persona. En suma, el analizar las posibles tendencias o los vectores de crecimiento esperados que pudieran tener un impacto sobre nuestro sector, sobre nuestro modelo de negocio, va a ser fundamental para anticipar ese futuro y podernos plantear las posibilidades de evolucionar nuestro modelo de negocio o incluso llegar a transformarlo revolucionando el modelo actual. En cuarto lugar, el cuarto paso lo hemos denominado involucrar a toda la plantilla. Es fundamental, antes de plantearse la empresa existente, antes de plantearse proyectos de innovación, alinear a toda la plantilla con ese objetivo. Si hablamos de órganos de administración de la innovación en las empresas más grandes, existen en empresas que tienen una cartera grande de proyectos de innovación, órganos como el Comité de Innovación, a cuyo frente en muchas empresas está la figura del director de innovación, que es responsable de impulsar proyectos de innovación horizontales o de forma transversal en la empresa y controlar o hacer seguimiento de esa cartera de proyectos de innovación. Pero al margen, digamos, de ese órgano, del comité, de esa figura del director de proyecto, es importante ser conscientes de que la innovación es una tarea colectiva. Uno de los retos fundamentales es conseguir que la innovación sea precisamente una tarea de todos, es decir, construir en la empresa una verdadera cultura de innovación. Por ello, o para ello, es muy importante destruir mitos que son muy frecuentes en las organizaciones. Mitos como el hecho de que muchos empleados piensen que no son creativos, cuando eso es falso. Todas las personas nacemos creativas y podemos hacer uso de nuestra imaginación aportando ideas creativas, imaginativas, a nuestra empresa o a la empresa para la cual trabajamos. También existe el mito de que la creatividad es, sobre todo, inspiración, cuando es falso. La creatividad, si es resultado de algo, es resultado de horas y horas de trabajo. Existe otro mito, que es que la creatividad requiere el aislamiento. Cuando los resultados de un equipo que trabaja sobre una idea de un equipo creativo, los resultados de ese equipo multiplican por dos o por tres los resultados creativos individuales. También es falso el hecho de pensar que ya está todo inventado. Hasta en los terrenos más explorados siempre hay espacio para la innovación y siempre hay espacio para un posible cambio de paradigma. Por tanto, es importante destruir esos mitos que existen con mucha frecuencia en las empresas, en estas empresas más tradicionales o con menor grado, digamos, de innovación. La forma de destruir esos mitos y eliminar esos miedos es a base de confianza, a base de dar confianza a la plantilla, a dar confianza a los empleados en sus capacidades e impartiendo formación, no solamente en herramientas y metodologías técnicas, también desde el punto de vista de la creatividad, metodologías relacionadas con la creatividad y también con la parte emocional. De esa forma, la empresa puede engrasar de nuevo la maquinaria de la creatividad y la innovación y conseguir que la innovación llegue de verdad a ser un proceso colectivo de toda la organización impregnando, digamos, la cultura. Pero para conseguir que la innovación sea de verdad ese proceso colectivo, además de confianza y formación para destruir esos mitos, hace falta generar mucha ilusión, es decir, que haya ilusión colectiva en la empresa que se plantee ese reto, digamos, de innovar. De ahí la importancia que tienen en las organizaciones personas y líderes resonantes que sean capaces de, como dice la propia palabra, resonar, hacer vibrar, no solamente a los clientes, sino también internamente a los empleados, a los que debe incorporar o sumar al proceso de innovación. En suma, se debe convertir la empresa en un lugar estimulante y enriquecedor antes de plantearnos el abordar proyectos concretos de innovación. En ese proceso, digamos, de preparación de la organización para abordar proyectos de innovación, es importante gestionar el cambio. Es decir, es lo que hemos denominado en ese paso quinto, gestión de cambio, como el identificar barreras que existan o que puedan existir en la organización y que supongan un freno a la innovación, que puedan dificultar la innovación o que puedan ralentizar el proceso de innovación, como por ejemplo, una excesiva jerarquía en la organización, una excesiva burocracia en la organización, la falta de experimentación colectiva, es decir, una organización que no experimenta de forma colectiva, que no experimenta en equipo, la falta de motivación en la plantilla o una falta de comunicación. Por tanto, para poder innovar, antes de plantearnos abordar proyectos concretos de innovación, deberíamos revisar estos aspectos de la organización, identificar este tipo de barreras que pudieran existir e implementar cambios en las áreas afectadas. Porque, aunque ese tipo de barreras, la excesiva jerarquía o burocracia o la falta de motivación, no son en sí mismas, no impiden estrictamente innovar, pero sí dificultan y ralentizan el proceso. Por tanto, si queremos innovar de una forma eficaz, tendremos que asegurarnos que la organización está preparada para ello. Es mucho más fácil innovar y atraer y retener talento y fomentar la creatividad en el seno de una empresa que sea más flexible, más ágil, más colaborativa, más participativa y que, en suma, tenga una mayor capacidad de aprendizaje. Esta nueva forma de entender las empresas requiere, obviamente, cambios e implica grandes esfuerzos. Decía Keynes que la verdadera dificultad a la hora de cambiar el curso de una organización no reside en desarrollar nuevas ideas, sino en librarse o desprenderse de esas viejas ideas, de esos viejos paradigmas. Por tanto, en ese cambio que hay que gestionar, habrá que identificar las posibles resistencias dentro de la organización y gestionar esas resistencias. Habrá que dejar atrás la cultura del departamento y evolucionar hacia una cultura de equipos, de equipos multidisciplinares que fomenten la conversación entre sus diferentes miembros que, digamos, permita o que la organización cree espacios para la innovación y que dote a los equipos, que dote a los empleados de tiempo para pensar en términos de innovación y, en suma, aprovechando toda la inteligencia, tanto interna como externa, que rodea a la empresa. Ese modelo de Open Innovation que hemos explicado en clases anteriores. Con estos cinco primeros pasos, recorriendo estos primeros cinco pasos, que hemos dicho, fijar el rumbo, revisar el modelo de negocio, analizar esos vectores de crecimiento o tendencias que podrían impactar en el negocio, involucrar a toda la plantilla y gestionar el cambio. Con eso, habremos preparado la organización para intentar ahora, con creatividad, abordar proyectos de innovación y abordarlos con mayor probabilidad de éxito. El paso número seis, ya para, digamos, innovar de una forma concreta, al paso número seis lo hemos denominado anticiparse al futuro, porque innovar es construir escenarios de futuro antes que los competidores. Por ello, tenemos en las empresas que mirar más allá, analizando tendencias específicas, sociales, filosóficas, artísticas, tecnológicas, estéticas, tendencias en marketing, tendencias que nos ayuden a orientar a futuro nuestro porfolio de productos y servicios, nuestros procesos y anticipando el futuro antes que la competencia. A esta actividad de cazar esas tendencias para anticiparse al futuro, se le denomina cool hunting o caza de tendencias, que es muy habitual en sectores como la moda. Pues extrapolando esa actividad de cool hunting a cualquier otro sector, es importante, digamos, anticiparse y ser consciente de esas posibles tendencias con las que orientar a futuro nuestro porfolio. Para ello, en las empresas se pueden crear plataformas internas de reflexión sobre todas esas tendencias que se perciben en la sociedad y que podrían afectar a la empresa y pudieran derivarse de ellas oportunidades o nuevas oportunidades, oportunidades de innovación. Toda esa información relativa a tendencias combinada adecuadamente debe ayudar a la empresa a discriminar aquellas tendencias que puedan ser más relevantes para la compañía y anticipar, de alguna forma, el futuro. Esta actividad de cool hunting en sí misma no constituye todavía el proyecto de innovación. Es una fase, digamos, previa o preparativa. Su objetivo es recabar información y presentarla de una forma ordenada, ordenada, de manera que sirva para esa posterior toma de decisiones y para ese posterior trabajo creativo que se pueda desarrollar. Hacer ese trabajo creativo sobre una base como la anterior, una base ordenada, con toda esa información combinada, digamos, incrementa las probabilidades de éxito a la hora de innovar. El paso número 7 es lo que hemos llamado generar nuevas ideas, es decir, es cuando la empresa ya se puede plantear, una vez que está preparada desde el punto de vista organizativo, una vez que ha analizado esas tendencias, es mucho más fácil en ese contexto abordar el proceso de creatividad, en el cual es muy importante aprender a pensar en equipo. Existe una gran tendencia en las empresas a hacer juicios negativos a cualquier nueva idea que surge en el seno de la empresa o en el seno de un equipo, hacer juicios prematuros del tipo de ante una idea o una propuesta, la típica respuesta de sí, pero a esta idea le falta o no podría, digamos, implementarse por esta razón o por esta otra. Hay que luchar contra esa tendencia que tenemos a hacer ese tipo de juicios, digamos, prematuros y negativos ante cualquier idea. Para ello, es muy importante, como hemos explicado en clases anteriores, separar el proceso de creatividad en sus dos fases, en la fase de divergencia y en la fase posterior de convergencia, y no tratar de converger en la primera sesión, digamos, de aporte de ideas. La primera fase, por tanto, de divergencia, en esa primera fase, el objetivo será, como ya hemos explicado, generar el mayor número de ideas posibles antes de intentar converger. Para ello, se pueden utilizar técnicas, y ya hemos explicado la técnica del cuadrante estratégico de innovación, cómo los equipos pueden, digamos, pensar en posibles ideas opuestas a lo que se hace en el sector, ideas que combinen conceptos aparentemente incompatibles, pero tratándolos de hacer funcionar, que era lo que llamábamos las técnicas de integración, las técnicas de la esencia, tratando de llevar al límite ideas con las que llevar al límite algo, digamos, en lo que destaca la empresa y que la empresa sabe hacer muy bien, o ideas con las cuales la empresa trate de ser trascendente, cambiando el mundo o cambiando la vida de sus clientes. En cualquier caso, las diferentes técnicas de creatividad y dentro de esa fase divergente de aporte de ideas. La segunda fase, hemos dicho que es la convergencia, es la fase convergente donde se analizará y seleccionará las ideas que finalmente la empresa se plantee desarrollar. Hay diferentes técnicas, hemos explicado en clases anteriores, la técnica PMI con esas ideas, plus, minus o interesting, que, digamos, discriminen las ideas en función de su originalidad o mayor o menor valor para la empresa, la mayor o menor adecuación al foco o el mayor o menor grado de realización que tengan en una empresa determinada. En cualquier caso, una vez que nos hemos decantado por una o varias ideas que en la fase convergente superan ese proceso de evaluación y que son finalmente seleccionadas, la fase convergente termina en lo que se denomina el prototipado. La etapa final de este paso 7 de la metodología es construir algún tipo de prototipo con la idea o ideas finales. El objetivo, por tanto, será plasmar en algún tipo de objeto, vídeo o presentación, esa idea seleccionada pasando o tratando de pasar de las palabras a los hechos. En función del presupuesto, ese prototipo podrá ser más o menos elaborado y permitirá tener realimentación o feedback de clientes que ayude a la empresa a terminar de dar forma a esa idea y abordar el proyecto posterior, digamos, con mayor garantía de éxito al disponer de ese feedback de clientes en etapas muy tempranas. Una vez que tenemos ya esa idea, con ese prototipo que lo hace un poco más tangible y que incluso ha permitido tener feedback de cliente es cuando nos podemos plantear en el paso número 8 acometer el proyecto de innovación en sí mismo, acometer esos planes de acción y proyectos partiendo de las ideas creativas anteriores que hubieran sido seleccionadas. El proyecto de innovación que se descompone en la teoría clásica de proyectos, se descompone en varias fases que conforman el ciclo de vida y en la primera de ellas, la fase más conceptual o de definición, se incluirá o se analizará a más bajo nivel, se hará el estudio de viabilidad con el cálculo de la rentabilidad esperada, la rentabilidad asociada al proyecto y se producirá la toma de decisión de seguir adelante o no con el proyecto, es decir, el go o no go del proyecto concreto de innovación. También en esta fase de definición es importante cuantificar y determinar los objetivos o metas que nos marcamos ya de forma concreta para el proyecto de innovación. En ese sentido, el sistema de objetivos del proyecto habrá de contener objetivos concretos en relación al alcance del proyecto, tecnologías, funcionalidades que nos planteamos en ese proyecto, habrá también de contener lo que es el tiempo o time to market, el tiempo que nos marcamos para llegar y poder comercializar el resultado de ese proyecto en el mercado y por último los costes o el presupuesto, digamos, que vamos a disponer en el proyecto y que permita llegar al mercado con un precio objetivo que asegure la rentabilidad del proyecto. En cualquier caso, el proyecto resultante sería ya una actividad coordinada dentro de la empresa, requerirá posiblemente de una estructura matricial superpuesta a la estructura jerárquica que pudiera tener la empresa, requerirá un líder a la cabeza, ese líder resonante que sea capaz de contagiar emociones al cliente final y al empleado que forma parte de ese equipo de trabajo y en tercer lugar requerirá ese proyecto de un equipo multidisciplinar que para asegurar el éxito deberá unar talento, entusiasmo y trabajo en equipo. Además, este proyecto de innovación requerirá de una metodología adecuada para gestionarlo, dependiendo de la mayor o menor incertidumbre, de la mayor o menor estabilidad de los requerimientos, dependiendo del tipo de proyecto de que se trate, del tipo de organización, existen diferentes metodologías de gestión de proyecto que veremos en próximas clases, de tal forma que para algunos proyectos la empresa podrá optar por metodologías de gestión más predictiva o gestión predictiva de metodologías predictivas de gestión de proyectos, para otro tipo de proyectos la empresa podría optar por metodologías ágiles de gestión de proyectos que también veremos en clases posteriores y si el proyecto de innovación consiste en sí mismo en el lanzamiento de una nueva startup, existen otras metodologías específicas para el lanzamiento de nuevas empresas como es la metodología Lean Startup que servirá para gestionar de forma adecuada un proyecto de emprendimiento. En cualquier caso, estas tres diferentes metodologías de gestión de diferentes tipologías de proyecto serán objeto de próximas masterclass. Hemos visto, por tanto, los ocho primeros pasos, la empresa ya aborda el proyecto de innovación habiendo seleccionado una metodología para gestionar dicho proyecto. El paso nueve lo hemos denominado medir sus resultados. El objetivo último de la innovación, hemos explicado en clases anteriores, que consiste en tener éxito en el mercado sin unos resultados positivos, desde el punto de vista de innovación, las actividades innovadoras, el proceso de innovación difícilmente se puede sostener en el tiempo en una empresa. Por eso es fundamental y muy pocos discuten que la actividad de innovación y más demás y innovación en sí misma debe estar sujeta a un control periódico y a una medición de sus resultados. Por tanto, la cuestión es debatir cuáles son esos indicadores o cuáles son los indicadores más adecuados que se deben incorporar al cuadro de mando para cada caso o tipo de innovación. Hay empresas que miden la innovación por el número de proyectos que abordan, el número de proyectos de innovación o I más de más sí. Otras, por el número de recursos que dedican al área de I más de más sí o que dedican a la innovación. Otras compañías lo miden por el presupuesto que dedican a la innovación o al I más de más sí. Y es correcto y es necesario incorporar ese tipo de indicadores al cuadro de mando. Pero, si lo que queremos es medir la eficacia de la innovación, no es suficiente medir la innovación en términos de número de proyectos, de recursos asignados a sus proyectos o de presupuesto comprometido en áreas como el I más de más sí o la innovación. Otros posibles KPIs que podemos incorporar al cuadro de mando es la tasa anual de introducción de nuevos productos y servicios que tiene la empresa. El time to market medio que para la introducción de nuevos productos y servicios tiene la empresa en cuestión. El porcentaje de facturación que los nuevos productos y servicios de los últimos años supone sobre el total de las ventas es otro KPI interesante a incorporar en el cuadro de mando. También se puede medir la evolución de la cuota de mercado o el peso que la innovación tiene en la posible mejora de la cuota de mercado o en la mejora de los índices de satisfacción, tanto desde el punto de vista de clientes, el índice de satisfacción de los clientes, como el índice de satisfacción de los empleados. Y por último, también es posible medir la innovación en términos de patentes o derechos obtenidos, derechos de propiedad industrial derivados de todo el proceso de innovación en una empresa. En cualquier caso, contar con una gama más amplia de indicadores o de KPIs nos va a permitir medir mejor la efectividad de la innovación en términos de rentabilidad y en términos de competitividad y adaptarla a cada caso concreto o a cada empresa concreta. Hemos visto ya los nueve primeros pasos y el paso número 10 consiste en la sistematización de los nueve pasos anteriores, es decir, lograr sistematizar la innovación y construir dentro de la empresa una cultura empresarial de verdad innovadora. Ese último paso, por tanto, es la sistematización de todo el proceso anterior. Se debe lograr en las empresas que la innovación se convierta en marca de la casa, es decir, esa habilidad que tenga la empresa para transformar, que sea un elemento diferenciador que le diferencie de sus competidores. En las empresas más grandes, esta sistematización, esa cultura innovadora conduce a un pipeline o a un flujo constante de proyectos que alimenta las necesidades que en términos de innovación tiene esa empresa y consiguen, digamos, esa innovación continua o consiguen alcanzar una innovación continua, que es el verdadero reto. Y por eso decíamos al principio de la clase que innovar es mucho más que tener una buena idea. Con esto hemos terminado esta primera masterclass del módulo y hemos profundizado en esa metodología para innovar en empresas existentes analizando cómo esos 10 pasos sistemáticos podrían evitar factores comunes o errores que cometen empresas que fracasan a la hora de innovar. Gracias.